Rocío Vitero, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estoy para hablar un ratito contigo, así que muy bien. Candidata de H. Vitorio, me va a permitir que empecemos por un tema de actualidad. ¿Le gustaría una celedona para Gasteiz? Bueno, creo que eso lo tiene que decidir también, tanto los movimientos festivos como la propia ciudad, la propia ciudadanía. Es bueno que en todos los espacios públicos cada vez tengamos más presencia de mujeres y además ya llevamos unos años en los que se ha hecho un cambio con Edurne y con Celedón Chiqui. Y por lo tanto, bueno, pues el movimiento que hemos visto, que hemos acabado de conocer esta misma mañana, que la comisión de Blusas y de Nescas se están planteando, bueno, posibles cambios, pero creo que es el momento que ellos decidan. Además hay un tiempo, este año contamos con un Celedón, ya contamos con Celedón, entonces bueno, hay un año hasta el 2024 para poder decidir y sobre todo va a ser la gente y el propio movimiento festivo quien decida qué quiere y qué no quiere. ¿Y a usted qué le gustaría? Pues a mí me parece que tener presencia en las fiestas, las mujeres, es importante. Lo mismo que en cualquier otro espacio. Por ejemplo, un Celedón Celedona como Edurne y una fórmula ahí más mix. Creo que además para los niños y las niñas es dentro de la normalidad, ya lo han visto, han acudido a los espacios, entonces creo que ahora Edurne Chiqui está súper integrada. Edurne Chiqui sí, pues entonces bueno, será plantearlo, valorarlo, pero tienen que ser los agentes festivos quienes tomen esa última decisión. Por cierto, Vitoria va a tener, hablando de representación, una mujer alcaldesa. Pues sí, y hay que decir que por fin, porque estamos en el 2023. Sí, la ciudad se fundó en 1181. Pues en el 2023 vamos a tener por fin la primera mujer alcaldesa y esto es importante, pero también hay que reconocer que llegamos tarde, que en otros espacios, en otras ciudades, ya hay mujeres alcaldesas. Es algo positivo. Es algo positivo porque ya vamos recuperando esos espacios públicos que muchas veces no habíamos tenido presencia las mujeres y en la política tampoco y de cara a las niñas que vienen por detrás también tener figuras en las que sentirse representadas. Estamos hablando de tener una mujer, pero es importante y esto sí que hay que dejarlo claro. Tiene que ser una mujer alcaldesa que quiera llevar políticas feministas y esto es importante. No sirve solo con ser mujer. Ser mujer es importante porque es un cambio, pero tiene que poder ser quien sea. Y hay candidatas que sí y hay candidatas que no entiendan, ¿no? Pues para mí, claramente no, porque hay determinadas candidatas que pactan y que acuerdan con quienes, por ejemplo, vulneran derechos de las mujeres más básicos, como puede ser el aborto o quienes en cada debate presupuestario, por ejemplo, negocian las partidas de igualdad para intentar conseguir un voto. Por lo tanto, ¿vamos a ser una mujer alcaldesa? Sí. Pero tiene que ser una mujer alcaldesa para que desarrolle políticas feministas. ¿Cómo se ve como candidata, vitero candidata? Pues la verdad es que me veo muy ilusionada. Muy ilusionada, pero sobre todo porque tengo por detrás... ¿Así que no está cansada? No. Aunque sabe cuántos días le queda. Eso es. Es como... Se ha vivido estas situaciones en las que parece que es muy largo el proceso, pero de repente dices, sí, ha pasado ya. O sea, que nos estamos a poco más de un mes para poder llegar a las elecciones. Nosotras empezamos a trabajar con la gente ya, con nuestra gente y con gente que era afín o que le movía la inquietud de hacer el proyecto y el programa con Euskal Herria Bildu. Ya empezamos en el mes de octubre. Ya había proyectos que íbamos desarrollando. Por lo tanto, ha sido como un camino y ahora es como la parte final. Cuando ya vas viendo que todo ese trabajo con la gente ya se ha elaborado, se va a plasmar en un proyecto. Por lo tanto, ilusionada y un poco con esas ganas de hacer esos cambios y de darle respuesta a la ciudadanía, que para mí es importante. Darle respuesta a lo que la gente nos está pidiendo y a sus necesidades del día a día. Así que para eso es importante. Y es una oportunidad. Es una responsabilidad también, ¿eh? Al final es una responsabilidad porque es un cargo importante donde se toman muchísimas decisiones, que se trabaja en equipo. Pero lo importante, y es lo que me mueve, lo que me movió para decir que sí a entrar en política y lo que me sigue moviendo ahora es poderle dar respuesta a las necesidades que tiene la ciudadanía y la gente. Cuando le presentaron como candidata lo hicieron junto a Unai Fernández de Betoño. ¿Esto no le restó un poco de protagonismo a usted? No, todo lo contrario. Esto es una gran oportunidad. Siempre decimos que esto es un trabajo de base y un trabajo en equipo. Poder contar con dos personas candidatas que se complementan y que suman nunca es restar cuando te estás sumando capacidades y aportación. Por lo tanto, era una gran oportunidad que teníamos. Unai va a ser un gran candidato, va a ser mi segundo y es reforzar el proyecto que teníamos que llevar a cabo. Al final nosotros aspiramos a poder gobernar para hacer las cosas de otra manera y poder contar con la ciudadanía. Por lo tanto, es fundamental tener un buen equipo. Y Unai es un gran segundo, lo mismo que mi compañera Mancai, Tito, Xavi, van a hacer un gran equipo de trabajo para poder liderar y gobernar. Pero no, las oportunidades nunca restan. Las oportunidades son oportunidades siempre. ¿Cómo lleva Lusquera? Bueno, pues ya es... Oscar Dunberry está en ello. Oscar Dunberry. Ya estoy para el C, así que... Pues llevo muchos años. ¿Está haciendo un intensivo esto? No. Aproveché en el verano, en el Barnetegui, que es algo, una experiencia que la aconsejo a toda la gente que nos esté escuchando. Llevo muchos años ya en el Uscaltegui. Pero bueno, pues como todas las personas, a veces en tu época de vida depende cómo estés trabajando, dónde puedes o dónde no. Te supone... Mi familia, como lo he dicho muchas veces, vienen de fuera, vinieron de Zamora, aquí a Gasteix. Entonces, no es mi lengua de origen. Pero desde... Pues yo creo que cuando acabé la universidad fue cuando comencé a ir a Luscaltegui y sigo haciendo... Y por ejemplo, este verano aproveché para el Barnetegui. Inmersión total. Sí, pero son de las recomendables. Porque además ves la posibilidad de vivir en Lusquera. Que eso es importante. No solamente es la de fomentar, que es verdad, pero vives en Lusquera. Es un 24 horas en Lusquera con otras personas que están en tu misma situación y en un entorno en el que solo te desenvuelves en Lusquera. Así que es algo recomendable para todas las personas. Bueno, vamos al lío. Las encuestas les dan segunda fuerza en Gasteix pisándole los talones al PNV. ¿Qué valoración hace? Bueno, es una valoración muy positiva y tenemos que admitirlo. Además, es la tendencia que llevamos en todas las últimas veces que ha habido votaciones y que ha habido elecciones. Entonces, tenemos una tendencia a la alta. Y esto se debe a que cada vez llegamos a más gente. Que las defensas que hacemos desde Euskal Herria Bildu es la defensa y las peticiones que hace la ciudadanía, que hace la gente. Cuando nosotros hablamos de derecho a vivienda es porque las personas necesitan acceder a vivienda. Cuando hablamos de igualdad es porque la ciudadanía quiere que haya igualdad en la ciudad. Nuestros valores son los mismos valores que hay en la ciudad. Y al final nosotros hacemos algo que es muy diferente. Todos nuestros proyectos y todos nuestros programas los trabajamos con la gente. A mí ahora me sorprende cuando ahora en esta época de elecciones hay gente que dice, he abierto una oficina para escuchar a la gente. Nosotras llevamos toda la legislatura escuchando a la gente. Atendiendo, accediendo, creando programas. Hemos estado en la oposición, pero una oposición muy responsable. Dando de respuesta y planteando además proyectos para las necesidades que tenía la gente. Por lo tanto, para nosotros es ahora la responsabilidad de que con esas buenas previsiones seguir trabajando y llegar cada vez a más gente. Lo que pasó con Miren Larrión fue un revés importante para EH Billo en Gasteiz. Las encuestas les dan bien, pero no sé si esto todavía les ha podido hacer algo de daño. ¿No? ¿Esto está superado? ¿Cómo lo ve? Bueno, pues fue una situación que nadie podíamos ni imaginarnos ni esperarnos. Ninguno de nuestros compañeros, ni yo misma que era su compañera, podíamos prever que iba a ocurrir una situación así. Fue una situación complicada. Tuvimos que volver a reorganizar el equipo, a volver a desarrollar. Pero en ese momento Miren Larrión era la cara visible de un gran proyecto. Hoy soy yo la cara visible de un gran proyecto. Y digo que es de un gran proyecto porque hay muchísima gente trabajando en ese proyecto. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando en esa misma línea y los buenos resultados que nos dan es porque seguimos trabajando en lo mismo que estábamos trabajando antes. No hay factura, entonces. No, nosotros seguimos trabajando en ese proyecto y es el proyecto de darle respuesta a la gente. Así que ese es en el que nos tenemos que centrar. Lo cierto es que hablaba, decía, están como segunda fuerza, las encuestas están como segunda fuerza, pero hay como tres fuerzas políticas que están, digamos, en liza, ¿no? O a eso apuntan las encuestas. Ustedes, claro, ¿con quién podrían pactar? Porque ahora mismo hay un... Esas tres fuerzas son PNV, PS y EH Bildu, claro. Aunque tuvieran ustedes unos resultados espectaculares, si PNV y PS pactan, ¿un poco margen de maniobra tienen ustedes para gobernar? Bueno, nosotras sí que planteamos, y además lo hemos dicho desde el comienzo, este 28 de mayo la gente va a encontrarse en una encrucijada en la que va a tener que decidir sobre tres opciones diferentes. Y una es el Partido Popular, que hay que tenerlo en cuenta, el PP, que es esa involución, ese retroceso hacia atrás y lo estamos viendo continuamente con sus pactos y cómo ponen en juego determinados derechos. Hay otra opción, que es la del PNV y del PSE, porque van de modo conjunto y son esa parálisis de buenas palabras pero sin contenido, y está la opción que la gente podrá decidir o no de Euskal Herria Bildu, que es la del avance, la de ese proyecto, ese proyecto que busca dar respuesta a la ciudadanía. Por lo tanto, para nosotras hay este margen. Nosotras vamos a trabajar por negociar con todos aquellos grupos que tengan en cuenta las necesidades de las personas. Esa es nuestra línea y esa es nuestra máxima, poder trabajar para dar respuestas a las personas. Lo estamos haciendo en Madrid, lo hemos hecho también en Gobierno Vasco y lo vamos a hacer en todos los espacios. El trabajar con aquellos y pactaremos con todos aquellos grupos que quieran dar respuesta a lo que la gente necesita. Por lo tanto, nosotras vamos a tener la mano tendida, mano abierta, sobre todo para trabajar, para responder a las personas. Pero claro, mi pregunta es, ¿qué posibilidades ven ustedes de gobernar, teniendo en cuenta que usted lo ha dicho, que meten en un mismo PAC al PNV y al Partido Socialista, Caro? ¿Necesitarían unas cifras o un apoyo brutal para poder sumar más que PNV y PSE? En este ayuntamiento hay dos posibilidades de mayorías. Una sería una posibilidad soberanista y otra sería una posibilidad más social, donde por ejemplo PSOE, el Carrequín, Podemos y nosotros haríamos esa mayoría social además. PSOE parece que ahí no se ve mucho. Bueno, también estamos justo en fechas de precampaña, hay que decir determinados, bueno, se verbalizan determinadas cosas, pero sabe el Partido Socialista que H. Bildu trabaja por la gente. Y lo vemos, y no hay más que ver cómo negociamos y cómo acordamos, por ejemplo, Madrid o cómo estamos negociando y trabajando de modo conjunto en otros ayuntamientos de nuestro país. Y funciona tanto que damos respuesta a las necesidades que tiene la gente, porque los logros que ha conseguido Euskal Herria Bildu, junto ahora al equipo de gobierno que forma parte del Partido Socialista, son mejoras para toda la ciudadanía y especialmente mejoras para la gente que se encuentran en situaciones peores. Con nuestra presencia en Madrid y gobernando y acordando con el PSOE, se ha conseguido revisar las pensiones no contributivas, las pensiones de viudedad que están por debajo, por ejemplo, del umbral de pobreza, la ley de Raiders, todo el tema de los ERTE, la ley de eutanasia, incluso la ley del CSI o el gran logro que hemos conseguido ahora con la ley de vivienda. Por fin, gracias al trabajo de Euskal Herria Bildu, se ha conseguido que ese paradigma cambie, que la vivienda se considere un derecho, no un bien mercantilista, sino un derecho. Por lo tanto, está claro que trabajar con Euskal Herria Bildu supone dar respuesta a la gente. ¿Esa es la fórmula que a usted más le gustaría? ¿Un frente de izquierdas? Sí, a mí me gustaría la fórmula que dé respuesta a las necesidades de la gente y creo que aquí sería una buena fórmula. Pero nosotras estamos abiertas a quien quiera dar respuesta a la ciudadanía. Nunca vamos a poner líneas rojas, pero siempre que vean el objetivo de dar respuestas y trabajar para la gente. Mejor eso que con el PNV. Bueno, no hay líneas cerradas. Es trabajo conjunto, pero nosotras estamos demostrando la capacidad de trabajo y cómo los bloques de izquierda están dando respuesta a la ciudadanía y a las necesidades que tienen las personas. ¿Cómo evalúa brevemente esta legislatura que hemos vivido? Bueno, creo que ha sido una legislatura muy complicada y atípica, fuera de lo habitual. Hemos vivido una pandemia, o sea que eso ha marcado también como dos partes dentro de la legislatura, pero en nuestra legislatura yo creo que considero que hemos estado en una posición y en una posición muy responsable. Muchas veces incluso marcando las líneas que tenía que llevar el gobierno. Hemos marcado y hemos hecho propuestas en todas las áreas de mejora que se han hecho. En la situación de comercio hemos presentado incluso una ordenanza para todo el tema de cuidados, que es una grave situación que tenemos ahora mismo, hemos preparado nuestros planes Visión para atender a las personas que estamos necesitando. Todo el tema de vivienda. Hace más de un año, que ahora está en pleno debate, pero hace más de un año presentamos un decálogo con medidas para que Gasteis pueda dar solución a un problema real, que tenemos a casi 9.400 personas demandando un alquiler social. Hace más de un año les presentamos al gobierno y no es algo que hagamos para nosotras. Es un plan para dar respuesta a la ciudadanía y se lo presentamos. Por lo tanto, la valoración que hacemos es una legislatura desde la oposición con mucha responsabilidad porque tú cuando quieres llegar a ser la parte de gestión a quien gobiernes tienes que actuar con responsabilidad. Ha sido una pena, y esto hay que asumirlo, ha sido una pena que tanto PNV… Le iba a preguntar, ¿han tenido poco margen en el sentido de que PNV y PSE se han apoyado en el carraquín para algunos de los temas fundamentales? No sé si… Sí, ahí hay que preguntarles al PNV y al PSE por qué no han querido acordar. EHBIL lo ha demostrado. Ellos dicen que ustedes no tienen voluntad. No, pero las cosas muchas veces se entienden con ejemplos caros. En Madrid, ya te he dicho cómo acordamos. En gobierno vasco incluso acordamos presupuestos. Aquí en Gasteiz, y yo he llevado, por ejemplo, el Departamento de Hacienda, cada vez que salía el debate tanto de ordenanzas fiscales como de presupuestos, que al final es dónde vamos a invertir el dinero en la ciudad y es lo que va a marcar cómo vamos a funcionar. Se le han hecho siempre propuestas muy realistas, muy realistas al gobierno, sin ninguna línea roja, todas coherentes, ni una respuesta. Pero es que hemos ido nuevamente a pedirles una reunión para ver si habían trabajado las propuestas. Lo que está claro es que no querían acordar con nosotras, porque no querían acordar ni con nosotras ni con la ciudadanía. Han buscado cuando han necesitado un voto barato, sin contenido, para poder sacar su proyecto. Pero esto, cuando se negocia, hay que negociar por ambas partes, ceder, mejorar y recuperar. Y esto es lo que el PNV y el PSE no han querido. No por una falta de voluntad de Euskal Herria Bildu, que incluso hemos tenido que llamar en varias ocasiones a su puerta para decirles si habían mirado nuestras propuestas o si no, o cómo podíamos negociar. Y su respuesta ha sido cero. Así que eso tendremos que preguntarles a ellos por qué no quieren negociar con Euskal Herria Bildu. Vamos a propuestas concretas. Usted dice, nuestra prioridad es la gente que no pueda llegar a fin de mes. ¿Cómo? Nosotros hemos planteado que al comienzo de la legislatura, lo decíamos, que había como dos grandes retos y los planteamos. Todo el tema de la emergencia climática y los cuidados. En los cuidados, además, es mucho más amplio. En los cuidados no solamente son los servicios sociales, sino acceder a una vivienda, el transporte, la educación. Para nosotras es muy importante. Tenemos algunos datos encima de la mesa que hay que actuar ya. Hay un propio informe del ayuntamiento donde nos dice que 6.000 niños y niñas de Gasteiz no tienen asegurado un plato de comida. Para ello hemos hecho un proyecto específico para poder trabajar en ello. El gobierno no ha hecho nada. Ha retrasado un año más ese plan de intervención teniendo estos datos sobre la mesa. O sabemos, y ya no es una opinión de Euskal Herria Bildu, ya los datos del gobierno vasco nos lo están diciendo, la emancipación en Gasteiz está superior a los 30 años. Poder acceder a una vivienda en alquiler está en 750 y tenemos a más de 100 personas en situación de calle o de exclusión. Por lo tanto, la vivienda, está claro que en Gasteiz tiene que ser una prioridad para darle respuesta. No podemos tener a 9.400 personas esperando una vivienda. Es que una vivienda es donde poder hacer tu proyecto de vida. Es tu espacio de seguridad. Por lo tanto, para nosotras esta es una de las medidas... ¿Ustedes apuestan por un parque de vivienda en alquiler público? Público. Además, es viable. Cuando juega mucho esto es una cuestión de voluntad política. Porque dicen, no, esto es competencia de gobierno vasco. No. La vivienda... ¿Cuántas viviendas harían falta en Vitoria? ¿Cómo tendría que ser ese parque de viviendas? Tendríamos que hacer una gestión de viviendas progresiva. Lo primero, por ejemplo, nosotros siempre lo hemos planteado. La rehabilitación tiene que ser clave. No podemos seguir dejando los barrios de oro que consideramos que se estén vaciando de gente. Tenemos un censo que casi 10.000 viviendas no cuentan con ninguna persona empadronada. Por lo tanto, vamos a rehabilitar los barrios antiguos. Y luego, cada edificio que se genere, la propia ley de vivienda nos permite que el 50% sean para alquiler. O todas aquellas que, por ejemplo, pasan por junta de gobierno cada viernes en el ayuntamiento que personas quieren vender su vivienda, la administración y el ayuntamiento tienen la prioridad para comprar esas viviendas, por ejemplo. Por lo tanto, vamos a hacer una planificación para ir disponiendo de parque de vivienda municipal para el alquiler. Que ahora no tenemos. Hay que hacer una previsión a largo plazo para darle respuesta a todas esas demandas. Y trabajar de modo conjunto también con gobierno vasco, que también tiene competencia en vivienda. Lo que no podemos hacer es sacar el balón fuera, decir que es responsabilidad de otros. Gobierno vasco que diga que es responsabilidad del ayuntamiento. No. Es nuestra responsabilidad porque es nuestra competencia. Y sobre todo porque en Gastéis 9.400 personas lo están demandando. Y no son alguien lejano. Es el hijo de alguien que nos esté escuchando, que vive en casa y no consigue salir de casa porque no tiene un alquiler. Alguien de mi edad que se separa y no puede acceder a una vivienda porque no tiene la capacidad de poderlo pagar. Un montón de familias que se encuentran en estas situaciones. Por lo tanto, es importante que para nosotras poner el foco en la vivienda y sobre todo lo que hemos conseguido con la ley de vivienda. Que deje de ser un bien de mercado para considerarse un derecho. Que es algo fundamental y que siempre hemos defendido. El derecho a la vivienda para todas las personas. Hablemos de movilidad. Sobre el BEI hay que mantener la exclusividad en Zumaquera. ¿Usted cambiaría algo? Bueno, el BEI es un buen proyecto. El BEI es un gran proyecto que además nos permite la conectividad de muchísimas personas y no hay más que mirar los datos que tenemos de uso del BEI para ver cómo está mejorando. Además, muchas personas mayores, jóvenes y familias lo están utilizando. Nos permite hacer esa conectividad. Una de las condiciones para que se siga dando ese servicio, esa frecuencia y esa rapidez y que siga ofreciendo respuesta a la ciudadanía, ese es el carril exclusivo. Por lo tanto, para nosotras... Lo mantendríamos. Porque si no, cambiaría la frecuencia y el propio diseño. Otra cosa es que se mire qué dificultades o en qué zonas hay dificultades. Pues como nos están planteando, una mayor señalización que deje claro cuándo se puede pasar en unas zonas o no. Nosotras mismas nos reunimos con la ICASTOLA de Avendaño para conocer... Sí, hay tres centros escolares que piden una mayor señalización. Semáforos, pasos de cera. Lo mismo que tenemos en otros espacios donde el tranvía también tiene marcas y se ve claramente cuando puedes o cuando no puedes, pues tendremos que poner la señalización que se considere necesaria. Lo que es sorprendente, y esto sí que hay que decirlo, sorprendente que PNV y PSE, que son los dos grupos políticos que son los que han desarrollado y han implementado este BEI, ahora mismo se pongan a discutir sobre la calidad o no de este proyecto. Es su responsabilidad, como se ha diseñado y como se ha hecho. Por lo tanto, nosotras siempre avalábamos por una movilidad que sea sostenible, que sea segura y que sea saludable y el BEI es un transporte de alta calidad que va a dar respuesta a la ciudadanía y que, de hecho, los datos lo dicen. Cada vez más personas lo están utilizando y si ofrecemos esa frecuencia va a ser una posible conexión, además, con toda la circunvalación de Gasteis y le va a dar muchas posibilidades de conectividad a todos los barrios. ¿Y qué solución darían los problemas que hay de tráfico en el sur? Estamos a punto, creemos, de que salga ese informe que, entre otras cuestiones, valora hacer una carretera en el sur, una ronda sur. Bueno, en el sur había ya una acumulación de, había una acumulación ya de decisiones que estaban dificultando, sobre todo en la zona de Iturrichus. Había construido muchísima vivienda con previsión de incrementar la vivienda en este espacio. Se han colocado gasolineras, también low cost, que también llevan tráfico. Después, ahí ubicamos también tres grandes superficies comerciales que suponen más tráfico, más las paradas intermedias de los autobuses. Por lo tanto, teníamos un movimiento ya de mucho tráfico en esta misma zona. Antes del BEI. Antes del BEI, claro. Una solución a todo esto, lo hemos dicho. No hay soluciones mágicas, pero hay soluciones que sí van a dar respuesta. El BEI es una solución al tráfico porque permite la salida de vehículos de dentro de… que se estaban utilizando de modo individual a un transporte colectivo de alta capacidad y, además, que tiene unas frecuencias muy rápidas. El BEI es una solución. Habrá que buscar calmado de tráfico, no seguir metiendo más presión en la zona, como han intentado otro. No construir más. No construir más. Nosotras lo dijimos claramente con el plan general, por ejemplo, cuando estaban planteando construir en toda esa zona, ¿cómo íbamos a seguir construyendo en una zona donde ya sabíamos que teníamos dificultades? Pero ustedes abstuvieron el plan general. Sí, pero nos abstuvimos porque había parte buena y fuimos los primeros, ya en el 2015 fuimos los primeros que dijimos, claro, que no se podía construir más vivienda, ni en Ursa ni en Olarizu, porque ya había un… en el 2015. Menos mal que algo escuchan. Que aunque dicen que no pactan con Escalería Bildu, algo escuchan, porque eso fue lo primero que nosotros dijimos. Hay muchas medidas intermedias y no podemos olvidar. Hay un soterramiento y nadie ha hablado de lo contrario, que es el mejor, la mejor unión para el eje este o este, que se puede dar también por ahí. Entonces, bueno, habrá que tomar medidas… Soterrar el tráfico. Claro, había un planteamiento con la llegada de soterrar. Algunos parece que lo quieren olvidar. Y respecto al informe que ha pedido el PNV, pues bueno, hace un año tenía una urgencia máxima. Era una urgencia máxima. En junio había que conseguir ese informe sí o sí para poderlo trasladar y ahora resulta que estamos en abril y todavía no hemos conocido los datos. Solo esperemos que ese informe lo que realmente vaya es a descarbonizar, que nos diga que tenemos que proteger toda esa zona y que no sea un intento de volver a construir en esa zona. ¿Entonces Ronda Sur, entiendo? Nosotras no vamos a apoyar una Ronda Sur. Y además hay que decirle a la gente, la Ronda Sur no va a justificar un problema de tráfico. La Ronda Sur lo que busca es poder seguir construyendo en esa zona, porque es una zona que para determinados promotores es muy interesante y les interesa poder construir ahí. ¿Cómo ve el litigio, por cierto, con los propietarios del sector 17? Bueno, pues por un lado entiendo que el sector 17 y sus propietarios intenten velar por sus bienes o por sus intereses. Eso es legítimo. Al final son sus propios intereses. Pero nosotros como administración y como ayuntamiento tenemos que velar por el interés común. Tenemos ya 25 informes más 2 en el que decía que había que desclasificar. Que además esa desclasificación no iba a suponer tener que pagar desclasificaciones millonarias y que sobre todo iba en el interés común. No podemos seguir consumiendo un suelo de modo abusivo. Tenemos la ciudad completamente desligada, con capacidad para que dentro de la ciudad podamos construir muchísimas viviendas. Por lo tanto, si después de 20 años ese espacio no ha sido construido, es que no había una necesidad de construir. Pero entendiendo perfectamente que el sector 17 intente velar por sus derechos y el ayuntamiento tendrá que velar por el interés general de la ciudadanía. ¿Hay que indemnizarles? Bueno, habrá informes en los que digan que habrá que indemnizar una parte al hacer un cambio de la modificación. Pero ya nos han dicho que no esas indemnizaciones, ese miedo millonario que querían meter los promotores. Por lo tanto, hay que seguir y con los informes jurídicos y técnicos que tenemos en la mesa, en el ayuntamiento. Eso es lo importante. Le pido que lo hagan un minuto. ¿Vitoria es una ciudad segura? Sí. Vitoria es una ciudad segura y hay que seguir trabajando por la convivencia. Se generan incidencias, claramente, como en cualquier otra ciudad. Pero no hay que generar esas situaciones de alarma. Habrá que ver dónde se generan incidencias, qué medidas hay que adoptar. Si es con la hostelería, como nosotras planteamos un plan de hostelería para poder actuar de modo conjunto y que fueran detectores de situaciones, poder trabajar también con la policía de modo conjunto y con todo el sector. Pero generar alarmas es innecesario. Gastéis es una ciudad acogida y además es una ciudad que tiene que ser de convivencia. Rocío Vitero, candidata de H. Bildo en la Alcaldía de Vitoria. Gracias por estar este ratito en Cadena Servitoria. Muchísimas gracias a ti.